seguidores bueno pues ya hicimos un vídeo pasado esta instalación y dejamos hasta aquí la tubería ok ahora vamos a vamos a explicar esta parte con los diámetros de tubería ok y también los diferentes materiales con las cuales podemos nosotros hacer pero antes que todo no olviden suscribirse al canal darle like y compartir el vídeo bueno ya hablamos en el vídeo pasado que necesitábamos tubería de 1 a 1 cuarto entra el termotanque sale y sale si entra en tres cuartos hasta aquí 1 a 1 cuarto entra en tres cuartos salen tres cuartos y baja bueno nos quedamos en este punto nosotros bajamos en tubería de 1 a 1 cuarto hasta aquí aquí le ponemos la reducción a una pulgada sí aquí esto es una pulgada hasta aquí porque nos va porque le meto este pedazo hidráulicamente con estos dos metros que sean o un metro y medio hidráulicamente va a bajar bien el agua y luego le metemos una reducción a tres cuartos y aquí aquí en este punto como ya está reducido hasta este punto estamos hablando de agua fría viene a tres cuartos sí entonces hidráulicamente va a funcionar muy bien eso es lo único que les quiero decir fíjense viene el volumen baja tenemos nuestro jarro de aire vuelve a se reduce se vuelve a reducir y cuando aquí se reduce a media imagínense cómo va a salir va a querer salir esa esa ese flujo que ya viene con muy buena presión con buen caudal imagínense aquí cómo va a salir se va están se ve se va a expandir pero esto lo que nos va a ayudar llegamos como ya es de media ya es de media aquí ya tenemos media una t de media con sus cámaras sus cámaras y aquí ya tenemos ahorita aquí tenemos de tres cuartos al centro media miren y entramos al fregadero con su cámara de aire estamos hablando que este es el funcionamiento del agua fría vamos por el agua caliente como se quedó hasta aquí que hicimos le integramos esta válvula sale en tres cuartos tiene su jarro de aire este jarro de aire le va a ayudar para el termotanque en la mera vertical porque ya va a caer en la primera planta estoy hablando nada más de una sola planta ahora antes de todo se me pasó decirles esta válvula la estoy dejando ahorita van a ver está cerrada está cerrada no está abierta aclaro está cerrada baja el agua en tres cuartos baja 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 estamos hablando que es tiempos de calor el termotanque está funcionando tengo aquí mi jarro de aire y tengo mi otro jarro de aire este jarro de aire es para la sobretemperatura que genere cuando la temperatura del sol nos eleve 30 grados y va a empezar a expulsar porque a lo mejor nos eleva a 75 grados por aquí empieza como una fumarola es bueno claro que es bueno y aquí ya tenemos el otro jarro de aire del termotanque y baja tenemos tres cuartos esta válvula como ahorita vamos a suponer que son tiempos de calores esto está funcionando no necesito el calentador de respaldo que es un calentador de paso de 11 litros por minuto lo hago un lado ahorita tengo mantengo cerrada la válvula mantengo cerrada la válvula y esta válvula la abro pero vengo en tres cuartos como ya salí en tres cuartos estoy en tres cuartos vengo en tres cuartos salgo en tres cuartos pero aquí ya le pongo una una reducción éstate a media para nada más exclusivamente al fregadero continuó pero de este lado viene así porque aquí está cerrado está cerrado y está bajando del termotanque vienen tres cuartos aquí tengo mi reducción a media y vean cómo no va a caer muy buen flujo y aquí imagínense en media para el lavabo como no vamos a que tengamos el buen funcionamiento tan es así que aquí les estoy poniendo los diferentes materiales obviamente cobre es un poquito más caro que los demás materiales pero quien nos manda a poner el tipo de tubería en nuestros hogares pues el bolsillo verdad hasta donde nos alcanza el presupuesto y aquí yo les por eso les pongo una simulación de la tubería imagínense que esto es de un un cuarto pues aquí tengo una tubería de una un cuarto aquí tengo la de pulgada vean aquí tengo la de tres cuartos vean y aquí ya tengo la de media que se cierra completamente si por eso es lo que yo les digo muchas veces yo veo que desde el tinaco le ponen tres cuartos imagínense tres cuartos y luego media para estos servicios y luego en tres cuartos le metemos tres cuartos hasta acá salimos con tres cuartos imagínense el poco flujo por eso esto es lo que nos va a ayudar la elevación el volumen el caudal a través de la tubería así es como nos va a funcionar ahora nosotros yo les estoy poniendo este calentador pero ahí va lo más importante si yo pongo este calentador dejo esta llave que está cerrada aclaro esta está cerrada ahorita porque tenemos funcionando esto el día del mañana vamos a suponer que no funciona se nos se nos rompió un tubo y no podemos este conseguirlo nos tardan dos tres días bueno cierro esta llave cierre esta válvula esta válvula perdón cierro estas dos ya no entra agua ya no sale porque si no entra no sale pero está cerrada está cerrada que hago abro esta válvula abro esta válvula y qué va a pasar fíjense lo que pasa entra agua fría cierro aquí abro aquí abro aquí y ahora quien va a alimentar de agua fría es al calentador y quien va a alimentar de agua caliente es el calentador a la regadera porque porque estoy abriendo aquí porque tengo una reparación aquí cierro está el agua ahora entra aquí abro está empieza a calentar y sale y abro me va a alimentar al fregadero me va a alimentar a la regadera me va a alimentar a mi lavabo esto es una forma que yo se los pongo de una manera demostrativa para cuando nosotros no no hagamos estas si podemos hacerlo desde un inicio para prevenir que el día del mañana mantenimiento o lo que ustedes quieran que nos tardamos tres días tenemos esta opción para el calentador viceversa pues trabaja esto cerramos aquí y tenemos esto en stand by si normalmente en méxico hay muchos lugares que hasta 10 meses hay de puro calor como no va a ser funcional imagínense lo que se va a ir a ganancia no gastamos gas entonces pero esos dos meses pues estos dos meses lo ponemos a andar aquí viene lo importante válvula de alivio aquí está pero si el calentador me dice me dice que él abre a 4.5 kilos de presión y una sobretemperatura me llegó a 4.5 de presión cuando cuando voy a llegar a esos 4.5 si nada más es un solo piso si nada más tenemos como tres metros de la parte alta del calentador a la parte baja vamos a suponer que tenemos tres metros cuatro metros máximo que son 400 gramos ni un kilo de presión llega ni a medio kilo imagínense cuando va a abrir esta válvula de alivio por eso ojo al no servir esto yo les estoy poniendo esta válvula dejarla para no volver a hacer doble el trabajo desde un inicio la dejo ahora le doy paso de agua tengo cerrada está le doy paso de agua pero ya tengo mi jarro de aire vean el mismo que estoy utilizando del termotanque lo estoy utilizando en la vertical para a la entrada del calentador si viene una sobretemperatura la válvula ni siquiera se va ni siquiera se va a enterar porque la sobretemperatura la va a aliviar a través del jarro es más efectiva en baja presión en baja presión es más efectiva el jarro de aire que la válvula de alivio ojo a la salida yo siempre les digo muchos me han mencionado que porque si yo les pongo un calentador de conservación y las entradas están arriba pues aquí están viendo que ahora es un calentador de paso de 11 litros por minuto y ya a la salida luego luego vean le estoy poniendo un segundo jarro de aire a media pero como pues tiene su jarro de aire a la entrada y tiene su jarro de aire a la salida es eso lo que yo les quiero hacer ver que veamos una simulación porque esto es real lo que es la tubería los diámetros imagínense en tres cuartos hacer una instalación en tres cuartos lo limitamos al limitarlo vean por eso aquí está ojo en tres cuartos veo que siempre ponen tres cuartos y vean va a entrar en tres cuartos y va a salir en tres cuartos pero vean lo que tiene que hacer de donde nace el agua caliente entra aquí pero tiene que hacer todo este recorrido luego tiene que salir y tiene que mandarse hacia acá también yo les recomiendo una me preguntaron apenas ayer que si podría ser en pulgada también lo puedes hacer en pulgada no hay ningún problema pero si nos vamos a una eficiencia para siempre con el buen caudal ya que es un sistema abierto yo me iría por una un cuarto yo metería todo en una un cuarto sí para darle más empuje porque aquí es a donde nace el caudal en esta parte la elevación el volumen el diámetro y vean y luego las buenas conexiones y con nuestras cámaras de aire que le pedimos más a esta a esta instalación pero aclaro esto lo estoy poniendo nada más como una de una manera demostrativa porque muchas veces hacemos nuestra instalación y no nosotros tenemos esa tendencia a no dejar preparaciones vamos a dejar preparaciones por si nos llega a fallar el calentador ya tengo mi válvula a la entrada y mi válvula a la salida y me va a seguir funcionando este jarro de aire ya tengo mi jarro de aire a la entrada que también me puede servir el de la fría se combinan no pasa nada no pasa nada no se va a combinar agua caliente ni fría aquí jamás entonces el calentador a la entrada va a tener su jarro de aire y a la salida lo va a tener así es la forma que nosotros nosotros mantenemos un buen funcionamiento con un calentador de paso hasta modulante lo podemos poner de 11 litros por minuto si esto es lo que yo les quiero ofrecer para que nos vayamos a hacer nuestra instalación desde un inicio con las preparaciones adecuadas y no suframos y no andar rompiendo de más ok bueno seguidores los dejo hasta aquí terminamos con este este diagrama para pues que lo hice en dos partes y sabía que se iba a extender aquí está ya está completo y esto es de los miles y miles que puede haber pero este es un comparativo por eso les hago ver lo que es la tubería nos vemos hasta la próxima